¿Cómo van a terminar esta fiesta así? Es la semana mi casa ¡Ah hijo! Hacemos la despedida aquí en mi casa Oye, ¿y va a ver viejas? ¡Claro! ¡Ay! Esta noche tiene a Pancho ¡Ay Pancho! Hasta para ser la primera vez que estás en la despedida de solteros ¡Ahí está! Hay una chica muy linda que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga que está con... Yo creo que me estoy enojando de... ...desempeñar en mi traje ...desempeñar en mi traje Pero yo que pienso en llame, llame ¡Venga, hazle acá! ¡Dons que mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Dons que mami! Mira que te quiero ver ¡Dons que mami! Eres algo sin igual...